Saben que los temas extra no ingresan al examen. Este es tema extra, no ingresa. Es para su conocimiento, nutrición y cáncer. ¿Qué es el cáncer antes de eso? ¿Qué entienden por cáncer? Doctor, es una neoplasia, doctora. Muy bien, una neoplasia. ¿Por qué se caracteriza? Un desarrollo muy rápido de las células. Perfecto. Un desarrollo anormal de las células. Nuestras células lindas, hermosas, divinas, que tenían que reproducirse de forma normal, se equivocan. Y empiezan a alterar su reproducción normal. ¿Listo? Eso es el cáncer. Entonces, vamos a tener que... En el cáncer, primero lo que va a pasar es que en este grupo de células va a haber una evasión de los supresores de crecimiento. Ok. Ahora, ¿mis células se reproducen cuando quieren, porque quieren y como quieren? No. Va a estar determinado dependiendo de qué tipo de célula es. Y si se equivocan y lo están haciendo mal, mi sistema inmunológico va a venir y las va a atrapar. Digamos que aquí tengo mis enterocitos, que están empezando a reproducirse muy rápido. Van a venir mis células, ya sean mis natural killer, o van a venir mis linfocitos, o algunas otras células del sistema inmunológico innato o adaptativo, y me van a decir, oh, 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 ¿qué te está pasando, enterocito? Y va a agarrar al enterocito que se ha empezado a reproducir de forma rápida y desordenada y lo va a eliminar. ¿Listo? Es como si los marcáramos. Los marcamos diciendo, esta se está reproduciendo mal. ¿Listo? Entonces, la parte del crecimiento de nuestras células es controlada por nuestro propio cuerpo. El cáncer empieza cuando no controlamos bien el crecimiento de las células. Aparte, como les decía, estas células que están creciendo por demás, evitan ser detectadas por el sistema inmunológico. Entonces, si no lo encuentra, no lo destruye. Y nuestras células no son eternas. Tengo una célula mamá que se va a dividir en dos enterocitos y se va a morir después, ¿verdad? Al dividirse en dos. Pero, en el cáncer se crean la inmortalidad replicativa. O sea, mis células se hacen inmortales. Van a tener sus células hijas que van a ser completamente idénticas a la madre, como clones, algo así. ¿Listo? Pero estas van a seguir reproduciéndose de forma más descontrolada, sacando más copias idénticas de la célula que empezaba a reproducirse mal. Voy a empezar con un proceso inflamatorio. La inflamación es una respuesta inmunológica. Cuando encuentro algo que no está bien, mi sistema se activa y lo va a intentar eliminar. Eso es la inflamación. ¿Listo? Lo malo del cáncer es que a veces hace metástasis. ¿Alguna vez han escuchado la metástasis? ¿Qué es la metástasis? ¿Y alguien sabe? Es que ahora es cuando hace otras partes del cuerpo. Muy bien. El cáncer se distribuye a otras partes del cuerpo. Esa es la metástasis. Entonces, cuando el proceso inflamatorio ya se ha activado y estas células dicen, ok, vayamos a otros lados más, hace metástasis. Y se va dirigiéndose a otras partes. Se forma la angiogénesis, que es angiogénesis, angio, vasos, génesis, formación. Se va creando nuevos vasos sanguíneos. ¿Listo? Además, estas mis células que se están empezando a desarrollar van a tener su material genético alterado. ¿Qué es la apoptosis? ¿Han escuchado esa palabra? Yo sé que sí. Muerte celular programada. Perfecto. Muerte celular programada. Entonces, estas células que ya tienen una alteración en su material genético, que están creciendo en forma descontrolada, que están provocando que se formen nuevos vasos sanguíneos, que están desencadenando un proceso inmunológico, no van a morir. Cuando vengan mis linfocitos y le digan, los linfocitos a veces buscan a las células que están dañadas. Cuando encuentran una célula dañada, se unen a la célula y le mandan algunas enzimas. ¿Listo? Le mandan perforinas. Estas enzimas le mandan un mensaje a la célula que le dicen, matate o suicidate. Estás funcionando mal. Tienes que eliminarte. ¿Listo? Entonces, le mandan indicaciones. Porque estas enzimas también van a alterar con la producción de proteínas por la propia célula. Entonces, la célula se va a suicidar. Va a morirse. Pero estas células, cuando viene el linfocito y les dice, suicidate, esta célula dice, no quiero. Y sigue reproduciéndose. ¿Listo? Entonces, vamos a tener una desregularización energética celular. Estas células ya se mandan solas. No siguen al grupo normal de células. ¿Listo? Y van a seguir multiplicándose por mucho tiempo. ¿Qué voy a tener? La formación de un tumor. Si estas son, si esta reproducción sigue avanzando de forma descontrolada y aparte que tiene el material genético necesario para hacer un cáncer, hablamos de cáncer cuando ya es maligno. ¿Listo? Neoplasia, cuando es solamente crecimiento descontrolado de células. No sé si es bueno o si es malo. Hay algunos que son buenos. Es bueno cuando no va a producir un daño muy grande. Por eso se lo considera como bueno. No me va a hacer tanto daño. Es malo cuando es muy agresivo. ¿Listo? Y cuando es muy agresivo se lo denomina como cáncer. Entonces, aquí tengo mi linda celulita que tiene una división normal. Aquí está. Se divide dos hijitas. Perfecto. Se divide dos hijitas. Oh, oh. Esta ha tenido un cambio. Cuando esta tiene un cambio, viene aquí bien lindo mi linfocito, la encuentra y le dice, ok, matate o suicidate. Lo estás haciendo mal. Si esta célula es una linda celulita obediente, va a ser suicidio celular o apoptosis. Si no, va a seguir dividiéndose y mucho más rápido. ¿Listo? Va a tener una división. Y mientras más rápido se divide, más va a mutar. Y mientras más muta, más cambios hay. Y mientras más cambios hay, a veces vamos a tener un crecimiento incontrolable. Y cuando estamos en este estadio, ocurre la metástasis. ¿Ok? Metástasis. Aquí tengo mi tumorcito bien bonito aquí circular limitado. Usted está empezando a invadir y está empezando a proliferar. ¿Listo? Vean, aquí tengo una invasión local. Intravasación es cuando esta invasión llega hasta los vasos sanguíneos. ¿Listo? Y empieza a tener un punto de contacto. Entonces, estas células empiezan a sobrevivir en la circulación y se puede... Tengo metástasis. ¿Listo? Van a ir por el torrente sanguíneo a distintas partes. Pueden volver a salir del torrente sanguíneo y me van a producir micrometástasis en otros órganos. Y voy a tener una colonización metastásica. Y voy a tener una metástasis macroscópica. ¿Listo? En otras palabras, el tumor se ha diseminado. Tenía un punto inicial. Ha viajado por el torrente sanguíneo. Se ha adaptado a otro órgano. Ha empezado a crecer más. Y me va a presentar mayor sintomatología. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se produce el cáncer? Podemos tener causas ambientales como son sustancias químicas, radiación, virus. ¿Virus? Sí. Virus. Hay algunos virus que son muy asociados al cáncer. Por ejemplo, el virus del VIH. Por ejemplo, el virus del hepatitis B. Por ejemplo, bacterias también. El helicobacter pylori. Alimentos. Consumo de alimentos. Un sazonador que nos gusta a todos. Que ahorita se mide el nombre. ¿Alguien se acuerda el nombre del sazonador? Aginomoto. ¿Listo? Algunos alimentos que vienen con algunos sazonadores aumentan el riesgo de cáncer. Consumo de tóxicos. Por ejemplo, el consumo del alcohol más el virus del hepatitis B. Igual cáncer de hígado. Aumentas el riesgo, obviamente. Si tienes el factor genético predisponente, pon cáncer de hígado. Tabaco. El tabaco asociado a cáncer en vías respiratorias, boca, lengua, laringe, faringe, tráquea, pulmones. Y enfermedades crónicas. ¿Listo? Puede haber causas genéticas. ¿Qué es lo más común? Que si en tu familia ha habido, por ejemplo, el cáncer de mama, está muy asociado a un determinante genético. O algunas alteraciones genéticas no hereditarias. Por ejemplo, ser el uno en un millón. Por ejemplo, tener cáncer de pulmón siendo no fumador. Hay un tipo de cáncer de pulmón que les da a los no fumadores. Que está determinado genéticamente. No todos van a tener. Solamente si tienes el gen correcto. ¿Listo? Y androgénica. Inmunosupresión prolongada. Por ejemplo, si me van a hacer un trasplante de riñón, tienen que bajar mis defensas. Para que mi cuerpo no sea atacado. ¿Listo? Para que el nuevo órgano que están colocándome no sea rechazado. En este caso, se va a dar corticoides. Los corticoides son antiinflamatorios. Pero que si yo los doy por mucho tiempo, voy a disminuir mi sistema inmunológico. ¿Quién hemos dicho que se encarga de controlar a las células que están empezando a reproducirse mal? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? ¿Ya se durmieron? No, no, doctor. ¿Sería oslínfocitos? ¡Oye! El sistema inmunológico. Perfecto. Entonces, tengo aquí estos mis lindos que se van a encargar de controlar la reproducción. Cuando vean a una célula que está medio rara empezando aquí, van a venir y le van a decir, oye tú, mi sistema inmunológico va a venir y le va a decir, elimínate, lo estás haciendo mal. Y se va a eliminar. ¿Listo? Si tengo que mi sistema inmunológico no va a estar activo. No va a poder responder. Entonces, mis células van a poder reproducirse como ellas les de la regalada gana. Y no va a haber nadie que les diga, ok, lo estás haciendo mal, elimínate. Quimioterapia y radioterapia. Algunas veces podemos llegar a una falla diagnóstica. Por ejemplo, diagnosticar cáncer a una persona que en verdad no lo tiene. Es posible. Y se empezaría con un tratamiento con radio o quimioterapia. En estos casos, como complicación de dar el medicamento cuando no lo necesito, puedo desarrollar cáncer. No es muy común, pero es posible. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario hasta ahora? ¿Algo que no esté claro? ¿Todo bien? Doctora, yo tengo una duda. Dime, ¿lín? ¿Cómo que funciona la quimioterapia y la radio en las células? En estas células, la acción en estas células. Ok. Tanto la quimioterapia, su efecto o lo que quiere lograr es destruir. ¿Listo? Es intentar destruir. Eliminar a las células de rápida multiplicación. Las células del cáncer tienen una característica. Se reproducen muy rápido. Antes, nosotros, digamos, nuestras células normales tenían que pasar varias horas o a veces días, dependiendo de la célula, para que se reproduzca de nuevo. ¿Listo? Mientras estas, no. Son células que tienen un crecimiento acelerado. Entonces, lo que se hace con la quimioterapia es como que da para que vaya a buscar a estas células de rápida reproducción y las elimine. ¿Son las únicas que se reproducen rápido? No. Las células, por ejemplo, de nuestra piel, de nuestras mucosas, de la boca, se reproducen igual de rápido. Es por eso que las personas que tienen cáncer presentan lesiones en la boquita y en la piel, porque el medicamento va a eliminar a todas las células que se reproduzcan rápido. También está incluida ahí el cabello. ¿Listo? Elimina las células de rápida reproducción. Las personas con cáncer, cuando empiezan la quimioterapia, van a empezar con problemas de piel, problemas en sus mucosas y caída de cabello. ¿Listo? La radioterapia, el mecanismo de acción es diferente. Es una acción directa sobre el tumor. Digamos, tienes cáncer de piel en la mano. ¿Listo? O en la nariz, en el borde de la nariz, en el vaso celular que sea. Ok, en el borde de la nariz, aquí tienes tu cáncer. Entonces, se le va a marcar y ahí va a ir a atacar por medio de rayos especiales de forma directa a la tumoración. Es una acción directa sobre la superficie afectada. ¿Listo? Mientras que la quimioterapia, no. La quimioterapia afecta a todo el cuerpo de la persona y va a buscar células de rápida reproducción para poder eliminarlas. ¿Se entiende? Sí, sí, doctora. Muchas gracias. Perfecta, Lynn. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Muy bien. Ahora, el tema era parte nutricional asociada al cáncer. Es lo importante. Va a haber muchas personas, muchas personas, perdón, muchos alimentos que van a tener distintos fitoquímicos. ¿Qué es un fitoquímico? Son propiedades, valga la redundancia, propias de frutas o verduras. Fitovegetales, ¿verdad? Fitoplantas. Químico, ya saben que es químico. Entonces, son componentes de las frutas y verduras. Por ejemplo, los carotenoides. Los carotenoides los vamos a encontrar en frutas y vegetales de color amarillo. También en aquellos que sean de color verde oscuro o rojo. Como su nombre les indica, está más asociada a la zanahoria. ¿Listo? Bueno, ¿qué propiedades tiene antioxidante? Ahora, esta parte de la oxidación. Se cree que a veces estas células hacen este cambio por una alteración en la oxigenación. ¿Listo? Entonces, es por eso que se está buscando para prevenir o disminuir el riesgo de cáncer, dar antioxidantes. Prevenir la oxidación en las células. Porque se dice que si se oxida, tiene mayor riesgo de convertirse en cáncer. ¿Listo? Entonces, estos carotenoides tienen un efecto antioxidante. Además, modula el metabolismo carcinogénico. Inhibe la proliferación celular, o sea, detiene su reproducción. Inhibe la expresión de oncogenes. Es un oncogen. Un oncogen son genes asociados al cáncer. Onco, cáncer. Genes, genes. ¿Listo? Además, estimula la función inmunológica. ¿Cuál es el problema cuando yo tengo cáncer? Alteración de mi sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, estos carotenoides estimulan a ese sistema inmunológico. ¿Listo? Y estimula que haya muy buena comunicación intercelular. Que de una célula a la otra mejore la conexión y de esta manera se puedan dar cuenta cuando están empezándose a reproducir de forma incorrecta. Para que puedan detenerse. ¿Ok? Hay otros que tienen los órganos sulfurados, como son los sulfitos. Estos son vegetales, como ser el ajo y la cebolla. O las crucíferas, como es el brócoli. ¿Qué hacen estos? Inhibe la proliferación celular. Inducen a una correcta diferenciación celular. O sea, para que las células no se dividan como quieran, sino que lo hagan de forma correcta. Además, altera el metabolismo de algunas hormonas que están asociadas a un aumento del desarrollo del cáncer. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, altera el metabolismo de las hormonas esteroideas. El brócoli es usado mucho como prevención para el cáncer de próstata. ¿Listo? Los profifenoles, que se encuentran, por ejemplo, en vegetales, frutas, té verde, té negro y el vino tinto. Esto va a reducir la formación del material genético. Sin material genético, mis células no se van a reproducir. Inhibe la proliferación celular. Entonces, y además induce que las células se reproduzcan de forma correcta y también induce a la apoptosis en aquellas células cancerosas. O sea, aquellas que no querían escuchar y no querían suicidarse a pesar de que estaban realizando mal su trabajo. Estos componentes mejoran esta respuesta. ¿Listo? Al igual que la anterior, mejora la comunicación intracelular y aumenta el funcionamiento del sistema inmunológico. Critoestrógenos. Que se encuentran como son las isoflavonas. Que se encuentran en los granos de soya o alimentos basados en soya, también en los vegetales. Estos alteran el metabolismo estrogénico. ¿Y eso para qué sirve? Está asociado a la prevención de muchos tipos de cáncer de mama y ovario en las mujeres. Los fitoestrógenos son muy buenos para las mujeres, para la prevención del cáncer. ¿Listo? Además, estimula la destrucción del material genético de DNA cuando tenemos células de rápida reproducción. Los glucosilonatos. Que se encuentran en familias de las crucíferas, como es el brócoli. Inducen a que haya un buen ciclo celular. Estimulan la apoptosis. Y intentan detener la invasión de las células. Entonces, previenen la metástasis. Los terpenos. Que se encuentran en distintos frutas y vegetales, en especial en los cítricos. Estos, igual, inducen a controlar de mejor manera el ciclo celular y también estimulan la apoptosis en las células cancerosas. ¿Listo? Ahorita vamos a... Hasta aquí vamos a acabarlo y esto lo vamos a ver la siguiente semana. Conclusiones. El cáncer es un problema de salud de gran importancia en la actualidad. La nutrición juega un rol muy importante en su prevención. ¿Listo? Hay muchos factores de la dieta que pueden actuar como factores etiológicos o como factores protectores de los diversos tipos de cáncer. Es necesario conocer cuál es la dieta adecuada para prevenir la aparición de los tumores. ¿Listo? Una dieta ideal no existe. Hay distintas dietas que nos van a llegar a producir algunos efectos adversos colaterales. Esas que ven en el internet muchas veces no sirven. Ustedes tienen que buscar una dieta que tenga una base científico. ¿Listo? Por ejemplo, hay algunos artículos de internet en los cuales dicen, esos artículos del WhatsApp o del Facebook que no tienen nada de sentido, dicen que los hombres no tendrían que tomar leche. Y de esta manera se disminuye el riesgo de cáncer de próstata. O sea, los hombres, las mujeres, todos necesitamos consumir lácteos para poder prevenir la osteoporosis porque necesitamos el cáncer en nuestros huesos. Entonces, no está bien que cortemos algunos alimentos solo porque sí, en base a información que no es 100% real. ¿Listo? Entonces, es necesario que ustedes tengan educación nutricional. Y también que de esta manera, si ustedes saben qué se tiene que comer, van a poder orientar de mejor manera a sus pacientes. ¿Listo? Para poder adecuar la dieta dependiendo de las necesidades de la población. ¿Ok? Esta guía de nutrición para el cáncer la vamos a analizar la siguiente semana porque ya no nos queda tiempo. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo. Doctora, una pregunta. Una persona que es intolerante a la lactosa y requiere comer lácteos, ¿cómo lo haría, doctora? Depende de la edad. Si estamos hablando de un niño chiquitito, puedes intentar diluirlo. Porque a veces cuando somos intolerantes a la lactosa, lo que vamos a tener es gases y diarrea. Una opción es dilución. Otra opción es dar variaciones de los lácteos. Por ejemplo, yogur. En teoría ya está más metabolizado y no te tendría que producir tanta molestia. Es la dilución. Una porción de agua y le aumentas una porción de leche. Es como leche aguada. Pero igual consumes lácteos. Si no te funciona ni la dilución ni las variaciones, tienes que optar por otro tipo de fuente para el calcio. Por ejemplo, la leche de soya. O, por ejemplo, modificar un poquito la leche de almendras, la leche de avena. ¿Listo? Buscar otro tipo de fuente para que tengas o consumas calcio. ¿Listo? Porque siempre es necesario. ¿Te entendió? ¿O hay alguna otra duda más al respecto de esto? Doctora, hay también alimentos sin lactosa, ¿no? Hay muchos. Sí, hay varios alimentos ahora sin lactosa que pueden servirles como posible. Lee. ¡Gracias!